¿Cómo está aquí? Bueno, el Maratón de la Ciudad de México tiene el aval de la Federación el año pasado. Este año no nos lo han solicitado. Yo entiendo por ahí una declaración que salió de su director en el que dice que no tiene el aval. A lo mejor se refiere a que él, haciendo una situación, no sé, de desconocimiento, o quizá su gente mal instruida solicitó a la Federación Internacional de manera directa una categoría que se les da a los maratones del mundo, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. Y a lo mejor se les olvidó leer una parte donde dice muy claramente que debe de ser a través de la Federación Nacional. A nosotros nunca nos llegó un documento en donde lo solicitar, mucho menos que llenáramos el formulario correspondiente. Ese formulario lo debe de llenar el comité organizador conjuntamente con la Federación correspondiente. La verdad es que no teníamos conocimiento. Se presentó en algún momento una persona a la oficina de la Federación diciendo que requerían que les firmáramos de manera económica el documento y que ellos se iban a encargar de todo. Esa no es la forma de hacer las cosas. El 15 de diciembre la Federación Internacional, a través del director de competencias, nos preguntó mediante un correo que habían recibido. Ahí fue donde yo me doy cuenta que el documento que quería que le firmara esa persona era la solicitud para que pudiera calificar para una categoría silver, oro, blanco o bronce. Cuando yo me doy cuenta de eso, pues dije, bueno, espero que me informe qué es lo que está solicitando. Bueno, la IAF me informa que está solicitando una de esas categorías y que están sorprendidos porque no va mi firma. Entonces yo les contesto que en los archivos de la Federación no hay ninguna solicitud expresa de que el maratón esté buscando esa categoría. Y pues obviamente al no tener esa información, que yo les mando un reporte de cuáles son las características que tiene el maratón, por las cuales yo en ese momento no estoy en posición de recomendar que se le dé. Y es porque en varias ocasiones, como está documentado, se le había mandado a Horacio de la Vega en agosto un documento donde se le invitaba a que cumpliera ciertas reglas que establece el propio reglamento de la Federación Internacional como el de la Federación. Y ni siquiera nos contestaron. O sea, yo creo que eso es un, lo puedo decir de esta manera, una clara actitud hasta de arrogancia o de desconocimiento de los propios reglamentos que debe de cumplir. Posteriormente, en diciembre, yo veo a Horacio el 13 de diciembre y él ya tenía conocimiento que nos iban a preguntar. Porque es obvio que a él le habían contestado que la Federación tenía que hacer ese trámite. Cuando a mí Paul Hardy me pregunta, yo le contesto y le digo que no ha cumplido con ciertos lineamientos y los manifiesto. Además de que los visores que estuvieron dentro del maratón se dieron cuenta clara de que hubo vehículos dentro de la ruta. Que eso, el reglamento es muy claro. Si tú no tienes un cierre de seguridad completa en todo el recorrido, desde el primer maratonista hasta el último, estás impringiendo y estás atentando contra la seguridad del corredor. Desde el kilómetro 21, después de las tres horas y media, ya no había abastecimiento suficiente. Son de las cosas que debe de supervisar la Federación. Pero obvio que si el señor Horacio tuviera un acercamiento, no con Antonio Luzano, o la institución, o que su personal se acercara, la Federación con mucho gusto está en la posibilidad, no solamente de ayudar. Es mi deporte, yo no puedo ir en contra de él. Yo con mucho gusto estoy para ayudarle, como se lo he hecho saber ya en un documento que se le debió haber entregado el día de hoy, en el cual se le hace hincapié en que debe de hacer las cosas de vía institucional y que nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarle. Obviamente, este año el maratón no tiene esa categoría de la IAP. Vi una información que dio él que me deberían de preguntar a mí. Yo con mucho gusto les contesto. O sea, no la tiene porque el señor nunca nos comunicó que quería que el maratón clasificara. A través de un medio él no puede lanzar un mensaje diciendo que ya con eso yo inmediatamente me ponga a trabajar para que lo consiga. Yo creo que hay formas y hay que hacerlo por escrito, como debe de ser. Y la Federación está en todo cumpliendo con la asesoría técnica, no solamente con los eventos como el Maratón de la Ciudad de México. Con todos los eventos organizados en México, hay una área que se encarga directamente de apoyarlos y darles la asesoría técnica correspondiente. Pero si él no la pide, por más que quieran hacer crecer el Maratón de la Ciudad de México, yo creo que debe de ser de la mano de la Federación. Y nosotros estamos para ayudarlas. Se lo está viendo con lupa de este maratón.